Charly, necesito el maquillaje a las 5 de la mañana, a más tardar 5 o 10. Nelson, no, yo te necesito a más tardar a las 6, 6 y 10. Pa' mi pelo, ¿cómo me voy a teñir? No, tienes que estar en una hora y media, no te puedo decir, Pofíctor. Es que este es el comienzo oficial de... The Come Back. ¡Bien! Solía que no vive, ya fue allá. Volví, volví, volví. El marinal me tira. Sí, sí, sí. ¡El pecho! ¡Bien! Pero entro como coanimadora. Al bienvenido. Y además con un estelar. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Viste, valió la pena, valió la pena. Dos meses de vacaciones. Mi hermano tiene idea, no le he contado a nadie. ¿Qué vas a esperar que te ponga ahí? No, quiero que me vean en la tele. ¡Ay, voy a salir en la tele! ¡Qué rico! Ya, Pofíctor, no te sentí. Ayúdame a elegir la ropa para mi comeback, po. Mira, este. Ese es muy corto. ¿Cómo me voy a poner esa cuestión para que después diga que soy vieja Lola? Mira, con esta pucaneta. Ah, eso me está gustando. Eso me está gustando. Eso me está gustando. Porque aquí el impacto en el fondo va a ser más vestido que la bota. Ya, ya. Ahora, como a ti te gusta de repente andar con tus zapatos de carabinera jubilada con unos tacos cortos. Ah, carabinera jubilada pero mina. Estamos trabajando las guatas, los abdominales. No, me gusta más la cuestión de hacer las botas. ¿Cómo estamos? Tú me dijiste que me pusiera estas botas. Pero, pero te ves. Mira, ahí está el espejo. ¿Te ves? Pero no está muy corto el vestido. Raquel, del metro setenta y ocho, un metro diez son tus piernas con esa pucanera y ese vestido se ve perfecto. Está bonito, ¿no? Se ve fino y te ve ahí. Si bien, guatita plazo. Quiero caberme un pan con mantequilla. Pero, ves todos los días. O sea, definitivamente el gimnasio te ha hecho un gran favor. Sí, me he cagado de hambre. Estoy flaca, me he cagado de hambre. Me acuesto a las ocho para no pensar en comida. No se ve bien, ¿no? Pero los resultados, mira cómo están. No es mucho. No te ves regia. Estoy seguro que me voy a mirar al espejo. No, estupendo. Mírate, esto es full. Ay, pero escucho como que me pusiste muchas cosas. No. Ay, mamita. Ay, Víctor, cómo me está escueveando. Cómo me ponía esta ridícula. Habla de captarla a tu abuela. Yo quiero que ustedes me ayuden a elegir mi outfit para mi comeback. Y les voy a dar dos opciones. Porque el lunes tengo algo muy, pero muy importante. Y voy a ir vestida al gusto de ustedes, ¿ya? Y me voy a dar dos opciones para mi outfit para mi outfit. ¿Qué es lo que quiero que te guste? No, no. No, 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 no, no. de la mañana y en esta oportunidad llegó antes de las 5 para estar lista para para entrar al estudio de bienvenido si yo mi virgencita que me acompaña la que me hizo volver vamos a ver la cara que pone pero espera que adentro cómo se te ocurre si por favor cuídemela si ahí hay un sí fue como se te ocurre aquí en la calle charlie te quiero gracias por restaurarme de ahí yo me voy con la tonka en el en ese auto una cámara delante se van a ir las dos y atrás y gestión con la cámara tú hay solo atrás ustedes cuando supieron que yo volvía hoy día nosotros hoy día si fue todo un increíble fue toda una cosa digamos en el antes de salir nos informaron recién a nosotros contento igual porque oye y no me alcance a despedir de nadie si no pudieron carni la ropa mejor ahora ya la tiene en qué momento me sacó esto como se veía la imagen bien super bien este lo tenía que ustedes eligieron a no te quiero carlita como te fue no me puedes pedir de ninguna de ustedes no me lo dije de mi cita de mi cita mi amor te amo no me puedo ir no te quiero carla no te quiero carla bravo y este vino es sí 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 ¡Gracias, gracias! ¡Sona Norte! ¡Sona Norte! ¡Sona asesorada! ¡La quell dort! Después de haber terminado, bienvenido, de andar con estas botas y este look que ustedes me dijeron, me voy a poner algo más cómodo porque quiero irme a mi casa a descansar un ratito ya que no he dormido nada. Así que un millón de gracias por el look que me eligieron. Besito, nos vemos mañana. Chao.